Hola que tal amigos de Estrategia Garícola una vez más ahora para el estado de Morelos pues les vengo a enseñar una variedad que se llama Lumino, es una variedad muy buena, una variedad que tiene un paquete de restencias muy amplio, un paquete de restencias a virosis muy amplio, que tiene TY y pues que me gustaría mostrarles que es lo que pasa con la solidaridad de estrategia agrícola, estamos en un invernadero de 10.000 metros cuadrados y lo que les quiero mostrar ahora para el estado de Morelos pues es una variedad muy adaptable, muy adaptable para temperaturas altas, zonas con incidencia de virosis, muy alta, vectores como mosca blanca, trips que se presentan frecuentemente en poblaciones muy altas y que si no se tiene un buen control pues ya vamos a tener problemas de virosis. Esta es una muy buena opción, más adelante en otros videos les mostraré macizo, pero en esta ocasión nos tocó ver Lumino, un paquete de resistencias muy amplio y que pues ahorita voy a pasar pasillo por pasillo para que lo vean, vean la carga, el amarra, el cuaje, vean la sanidad, es una planta demasiado sana y que pues con la asesoría de estrategia agrícola pues es otra cosa. Bueno amigos estrategas vamos a empezar con el video, quiero mostrarles la carga que tiene este material, son entre unos largos debido a que tiene un paquete de resistencias muy amplio, la variedad se llama Lumino, estamos, estas son plantaciones de febrero, es una planta franca, planta franca doble tallo, son plantaciones de febrero, entonces háganle cuenta sin cuantos meses llevamos de, pues de producción, empezamos a cosechar a los 80 días, es una variedad de precoz, aquí podemos ver que vienen los cortadores, podemos ver las calidades como van, es una fruta bastante fina, es una fruta con una muy buena forma, en forma de corazón, así como lo requiere el mercado de exportación, mercados exigentes, vean nada más la carga, aquí va pasando nuevamente la cosecha, como van cortando el jitomate, y pues lo que podemos ver es una variedad que tiene muy buenas características, una consistencia tremenda, pero claro, esto es solamente con la asesoría de estrategia agrícola, claro, la variedad tiene la genética, tiene las posibilidades de alcanzar los rendimientos deseables, pero si no es acompañada de una buena asesoría, pues no se tienen los resultados deseados. Aquí podemos ver una parihuela más de jitomates, y pues vean ustedes nada más la carga, caballeros, vean la carga, amigos, de estrategia agrícola. Son plantaciones de febrero, una variedad bastante buena para el estado de Morelos. Tiene una firmeza tremenda este material, y pues lo que podemos ver es que todos los pasillos son iguales, o sea, no vamos a abandonar pasillo, el pasillo que más nos guste, los pasillos, vean nada más el cuaje, la marre que traemos, aquí va a pasar una parihuela más, de primeras. Vean nada más la carga, señores. Esto es lo que se logra con la asesoría de estrategia agrícola, los productos de estrategia agrícola, la fertilización de los ingenieros de estrategia agrícola. Podemos ver que es un material bastante adaptable. Fíjense que una de las características que más me gusta de este material es que la fruta es bastante fina, o sea, es una fruta, ¿a qué me refiero con bastante fina? La textura de la pared celular de este material tiene un atractivo visual muy notable. Son tamaños intermedios, tamaños L, XL, yumbos, cabe recalcar que es planta franca, a doble tallo, plantaciones de febrero. Y como les decía, la fruta bastante fina, una textura bastante, bastante buena, la forma de decoración que tiene la, la fruta, y que pues el productor está contentísimo, está contentísimo con esta variedad. Las zonas donde tenemos temperaturas elevadas, donde la cantidad de vectores es tremenda, pues una muy buena opción, debido al paquete de resistencias que se tiene, esta variedad, y pues claro, sin olvidar el acompañamiento de la solidaridad estrategia agrícola, para obtener esta carga que tenemos en plantaciones de febrero. Aquí ya casi vamos terminando, cabe recalcar, que es la tercera bajada de esta planta, y pues ahí se tienen las calidades. Ahí se tiene la fruta, la cantidad de fruta que todavía nos falta por cortar, aún no hemos capado, no pensamos capar, pensamos capar a finales de noviembre, y obtener un ciclo completo. Pues bien amigos, estrategia agrícola, este fue el recorrido, espero que les haya gustado, y espero sus comentarios, espero sus opiniones, al respecto de esta variedad, al respecto de la asesoría de estrategia agrícola, ¿qué les parece? Estamos dentro de la competitividad, aquí en el estado de Morelos, no lo estamos, y pues saber cuáles son sus opiniones, conocerlas, y pues estamos ahí en, no olviden darle like, al video, y pues escribir sus comentarios, suscribirse a la página, para seguir comentando, sobre las variedades que se tienen, en el estado de Morelos, para ver las variedades adaptables, aquí en el estado, conociendo la problemática, que se tiene, y pues este, y pues seguir comentando, ¿no? Es el objetivo, el objetivo principal, de estos videos, para, para comunicar, para informar, y saber, en dónde estamos. Gracias. 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 Gracias.